Solo han pasado unas cuantas horas del estreno mundial y... Sigo en shock ¿Qué tal amantes del cine? Sean bienvenidos una vez más a Butaca Reservada ¿Por dónde iniciar? Créanme que he asistido a varios estrenos y esta es de las primeras pocas veces en la que una película se vive como un mundial de fútbol Y sé muy bien que no sé las mejores analogías, pero algo así, se vive con esa pasión Si la función de tu cine también fue así, coméntame aquí abajito tu experiencia La película inicia con la continuación de Ragnarok Thanos llegó y como se ven en los trailers, hizo lo que quiso con Asgard Algo que sí tengo que admitir es que nuestra teoría que hicimos central de la muerte en los primeros minutos Ha fallado, pero lo que sí nos fallamos fue en nuestro análisis del segundo trailer Ahí como que muchas cosas latinamos para esta película Esto es un trabajo fuerte, hecho justamente para los que vieron estos 10 años de todo el universo cinematográfico de Marvel Los hermanos Rousseau, los encargados de dirigir esta película Subieron la valla un poco más alto Si de por sí Civil War ya tenía todo hecho, imagínense Infinity War todo lo que nos han regalado Es un resultado gigantesco Y ojo, por más que muchos no lo crean así Esta historia ha hecho que nosotros acompañemos al villano en su búsqueda Créanme que si en su camino no estaban los Avengers o los Guardianes de la Galaxia Nosotros muy felices de seguir a Thanos Un villano muy bien hecho, con todo puesto el objetivo claro Y aunque muchos que recién se estaban introduciendo en la MCU no sabían muy bien cuál era su objetivo Hubieron otros que sí lo sabían, sí investigaron, leyeron los cómics Se dieron sus últimas revisadas en los videos Y pues habían el objetivo decisivo de Thanos Y si aún tienes problemas con el origen de Thanos Este de aquí te dice todita la historia Hecho por mí, yo lo dije, muy bonito Pero sí, después de Loki y Killmonger no pensé que nos harían un villano tan bien hecho de verdad Vamos por segmentos La primera parte la ocupan Thor, Groot y Rocket Una buena combinación de humor y un objetivo que es el todo o nada por parte de Thor Para mí fue una de las partes mejores hechas y más breves en pantalla De ahí le siguen el Cap, Vision y Scarlet Witch ¡Qué historia papá! En esta parte queda demostrado que la Civil War ya no existe, ya no hay problemas con eso Y que ya este tema solamente es nada más y nada menos que por la Tierra, por salvar a la Tierra Una gran secuencia en escena a la que ya estamos acostumbrados con nuestros Avengers sacándose la madre con otros Pero el plus aquí fue que estaban unidos con la gente de Wakanda Díganme si no fue bonito cuando T'Challa y el Cap van en contra de la Orden Oscura Y el tercer y último grupo, Tony, Star-Lord, el Doctor Strange y Spider-Man Esta secuencia en su mayoría lo tiene todo Chistes, desgracia, pérdida, llanto La parte de estos cuatro tuvo de todo como en botica Algo que se ha pulido ya en 10 años para darnos un resultado así Y si creían que las películas comerciales no nos podían dar un resultado como este Pues lástima señores porque se equivocaron Avengers Infinity War lo logró y muchos lo sintieron Lo sentimos James Cameron, esto dolió más que Titanic Y ahora que hemos evitado por completo los spoilers Llega el momento de ellos porque esto es lo bueno, lo malo y lo mejor de Avengers Infinity War Lo bueno Los detalles de las historias De inicio nada más arrancaron desde donde se quedó todo Ragnarok Continuaron todas las historias, no quedó nada colgándose A mí me preguntan, en lo personal no encuentro un hueco argumental La muerte de los primeros minutos solo es un avance de todo lo que íbamos a sufrir en el resto de la película Y aunque para muchos solo haya sido Loki, en serio eso dolió mucho ¿Por qué? Porque ya este personaje estaba entendiendo la verdadera relación de hermano con hermano Ya estaba a punto de entender el significado de trabajar en equipo Y ese final fue el inicio de todo Lo malo No es quizá lo malo, lo malo directo diría yo algo como un raspadito tirando pa' malo Pero vamos a ponerlo así Hablo de la orden oscura Se supone que esos personajes son los superamigotes de Thanos En teoría podrían tener un mismo poder que él Y pues personajes como Natasha y otros normales Se agarran mano a mano con ellos y pueden incluso derrotarlos En mi opinión, si ustedes me preguntan Yo creo que la orden oscura estuvo hecha nada más con el único propósito de que sea nuestro premio consuelo Porque en serio fue lo único reconfortante que pudimos tener en victoria en toda la película Ir viendo cómo se iban encargando de cada uno Pero... ¡Hasta que llegó Thanos! Lo mejor Toda la película Señores, es que no hay momento para dormirse Si te dan ganas de irte al baño te jodiste Porque te perdiste solamente una escena y quizás sea la más importante Guamazos por aquí, explosiones por allá, golpe por allá Hay de todo en esta cinta Los regresos, los chistes, los reencuentros Los momentos tristes Todo está muy bien trabajado Y ni hablar de los efectos que se nota que han gastado un dineral aquí Y pues no hay mucho más que decir que... Bien hecho Marvel Y así es como llegamos aquí Con un final donde la gente salió muy confundida de las alas Pero no solo por el resultado Sino que esto fue como perder a un ser querido Y bueno, ahora es momento de nuestra puntuación Butaca reservada le da un 9.9 de 10 ¡Ah! ¡Ponle un 10 de 10! ¡Eso! Eso sí, está mejor Ya saben que es nuestra opinión Si tienes la tuya, coméntela aquí abajito Recuerda que todas nuestras redes sociales están aquí abajito en la descripción Y ahora sí, sin nada más que decir Yo soy Yelty Murbina Y me despido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Chau! ¡Chau!